Gracias Señor Roberto Zambrano Siempre adelante, escalar los pendaños Envíame Padre mío por los caminos de este mundo Envíame Padre mío por los caminos de este mundo La vida es misionera y eso no se da de cualquiera Es una vida sufrida pero no nos falta nada La vida es misionera y eso no se da de cualquiera Es una vida sufrida pero no nos falta nada Ayúdame Padre mío para elevar tu palabra Ayúdame Padre mío para elevar tu palabra La vida es misionera y eso no se da de cualquiera Es una vida sufrida pero no nos falta nada La vida es misionera y eso no se da de cualquiera Es una vida sufrida pero no nos falta nada Con todo cariño animamos a todos nuestros hermanos Pastores, misioneros Que predican la palabra de Dios Por todos los pueblos Y que dice Pastor Roger Núñez Y que dice Pastor Roger Núñez Y de Iglesia Evangélica Maralata Central Cusco, Perú Así se alaba el Señor Cruzando ríos La vida es misionera y eso no se da de cualquiera Es una vida sufrida pero no nos falta nada Toda la gente escuche el mensaje de esperanza Por la constancia reserva predicar el Evangelio Toda la gente escuche el mensaje de esperanza Por la constancia reserva predicar el Evangelio Y el pueblo de Dios Y el pueblo de Dios Como dice Con las manos arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y las palmas arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba Y nos vamos Y nos vamos Por la costa Y nos vamos 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 Para todo el mundo Cristo vive Cristo vive En tu corazón En tu corazón Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Gracias.